Música Soy Torrez, hago parte del movimiento social y político Marcha Patriótica y estoy como delegado político y de derechos humanos del movimiento. ¿Conclusión de las remunentes que se estudiaron ayer precisamente? Sí, ayer nos reunimos con la fuerza pública, con el general, con el coronel, estuvo la secretaría de gobierno, estuvo el ICBF y estuvo la defensoría del pueblo. Lo que nosotros le manifestamos a las autoridades municipales es que la situación en el país es bien complicada y los campesinos vienen con sus hijos no porque quieran hacerlo, sino porque las circunstancias los llevan a eso. Ellos vienen a exigir sus derechos porque en el país se les vulnera el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación y a estas familias les toca venirse con sus hijos. Desgraciadamente, lamentablemente en este país, a las familias les toca venirse con sus hijos. No es porque quieran exponerlos, no es porque los queramos colocar como escudos humanos, sino es porque las familias tienen esa necesidad, tienen unas exigencias que hacer y desgraciadamente tienen que venir con sus hijos. Lo cierto es que con comprometimientos como el que nos está haciendo el bienestar familiar, lo más fijo es que va a haber choques. Nosotros denunciamos públicamente al bienestar familiar que lo que estamos generando es confrontación, lo que quiere es choque, lo que quiere es violencia en esta manifestación pacífica. Porque si el bienestar, como nos lo dijo la señora ayer, que ellos van a irrumpir esta manifestación con la policía a extraer a los niños, eso no lo van a permitir los padres y nosotros, el resto de campesinos, no vamos a permitir eso, entonces ahí va a haber choque. Sin embargo, nos dejan la amenaza de que si ellos llegan a ver un niño por ahí en el piso, de una vez entran con la policía a sacarlo. Así nos dijeron ayer. Que aceptan la posición de que los niños vayan en el bus. Hay a medias, un poco molestos y muchas ganas de aceptarnos eso, pero que sí lo van a aceptar, pero que en el momento que vean a un niño ahí marchando, entonces lo van a sacar de la manifestación y eso no se los vamos a permitir. Entonces denunciamos públicamente que es el bienestar familiar quien está incitando a la violencia. Como no ha habido otra forma de las autoridades aquí confrontar a esta marcha, entonces el bienestar es el que se está inventando esto junto con la administración de Barranca para que haya choque con los manifestantes. Álvaro Manzano García, vicepresidente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Bueno, la situación real de los campesinos en el Magdalena Medio, específicamente por sectores, digamos, ¿cuáles son las noticias que están enfriando el gobierno nacional? En materia de productividad. A ver, primero es que nosotros, la historia que tenemos de 60 años es que Colombia fue productor de alimentos, hoy el Magdalena Medio ya no produce alimentos ni para el consumo de nuestros habitantes, hoy creemos que hay una necesidad de reactivar la producción de alimentos y para eso necesitamos claramente la redistribución de la tierra, pero las garantías para producir desde lo técnico, desde el comercio, hoy creemos que hay que revisar bien este paso porque el campesino ya no puede producir porque producía pérdidas, así que revisar esta cuestión del comercio, los créditos y la asistencia técnica. En la materia del TLC, por ejemplo, que ha firmado Colombia con otros países, ¿ha afectado esto considerablemente en campos? A ver, indudablemente los tratados de libre comercio no solamente han afectado al pequeño campesino productor de alimentos, sino al pequeño ganadero, al pequeño minero, porque ahí hay un interés de quedarse con las tierras donde están los recursos minerales, por las grandes empresas nacionales y multinacionales. Hoy es otro clamor al gobierno nacional que revisemos detenidamente esto y que busquemos solución, no solamente para los campesinos del Magdalena Medio, sino para los campesinos a nivel nacional en aras a que un proceso de paz que se viene dando en Colombia llegue a final términos combatiendo la desigualdad del pueblo colombiano. Bueno, Álvaro, ayer se conoció un comunicado por parte de algunos campesinos en la zona del sur de Bolívar que hacían mención del proceso de erradicación que viene adelantando desde hace una semana el gobierno en esta zona. Ellos decían que están exigiendo que se les cambie un cultivo ilícito por uno lícito y que si no se van a unir a esta movilización y a este paro y también temen enfrentamientos con la fuerza pública en esta zona. A ver, sí, hay que decir que la propuesta desde los años 98 hacia acá, el Plan Colombia, primero fue fumigaciones, hoy es erradicación, y hay que recordar que los campesinos en el país no sembraron coca o sembramos porque hay gamos queridos, sino porque el modelo nos llevó hasta allá. Hoy hay que recordar que desde la marcha del 96, cuando el gobierno de San Pérez estamos planteando la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos legales con garantías. Hoy el gobierno no ha entendido, y no solamente el sur de Bolívar, sino mayoría de territorios del país tienen este problema, norte de Santander y otros territorios, y seguimos planteando la propuesta de proyectos alternativos para sustituir los cultivos de uso ilícito, los cultivos de coca, y que no se conviertan más en una figura de desplazamiento del campesinado colombiano. ¡Gracias!